Andamos aquí arrancando este piso ahorita No sé tan fácil Pero Pueden ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Pueden ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La vida de Landariego No es nada fácil señores Aquí en la USA ¿Verdad? Se hemos podido ver No está nada fácil Aquí lo arrancar La demolición que hemos estado haciendo Ok, aquí había una pared Hemos arrancado esta pared Todo esto Todo esto Liceo ¿Cómo anda? ¿Estás grabando? Sí Sí También arrancamos otro coraje Ahí están los tubos Estamos arrancando este piso Porque todo esto Se va a venir a esta madera Se va a venir todo lo que es la cocina Con aquella otra sala Bastante duro Tocado Está difícil Ahí vamos Ahí vamos Saluditos Para el Landariego Salvadoreño Ok, bueno Ok, bueno ¡Gracias!